Hay momentos en el chat que siento un poco de desaliento. La otra derecha avanza, avanza, no hay duda que avanza. Trump está en camino a volver a ser el presidente de Estados Unidos, y no porque gane las elecciones. No tiene que ganarlas, puede perderlas por 80 contra 20. Va a decir que ganó y va a lanzar a sus huestes a un golpe de Estado mucho más organizado, más eficiente y mejor armado que el que intentó el 6 de enero de 2020. Es decir, es muy probable que las elecciones en Estados Unidos sean las últimas que veamos en Estados Unidos, y por tanto, esto le abre la puerta, le suelta la brida a muchísimos otros para establecer regímenes autoritarios, nacionalistas y conservadores. Los nacionalistas conservadores están haciendo, ahora por cierto, están preparando una reunión enorme que van a tener, no me acuerdo en dónde, aquí en algún lugar de Europa. Y vienen a hablar los grandes representantes de la ultraderecha de todo el planeta, vienen a hablar y a hablar y a preparar políticas comunes para defender el nacionalismo ultranza, el conservadurismo ultranza, con todo lo que significa el conservadurismo, implica un regreso, un retroceso, perdón, de todos los avances sociales que han tenido todos los países, donde estos pegan, inken las garras, más el establecimiento de un ultraliberalismo, que condena a grandes secciones de la sociedad a una pobreza que por lo menos en Europa ya había desaparecido en gran medida. En México tenemos la posibilidad de elegir a una señora de un partido absolutamente intolerable, indescriptiblemente sucio, que es Morena, formado por gente del antiguo PRI y el antiguo PAN, que son la es de la historia y han sido los destructores de todas las ideas del país, sobre todo a partir de la década de 1960, 60 años casi toda mi vida, de destrucción continuada, o la representante de otro partido que parece mejor persona pero que se adscribe a mi ley y se adscribe al PP, se adscribe a la corrupción del PP y va a estar controlada, porque de allí va a sacar a sus cuadros y a sus ministros por los PRIistas y PANistas que no se han ido a Morena. Entonces podemos elegir entre el PRI y el PAN o el PRI y el PAN. Es para estar, es para desalentarse, es para desalentarse y yo me echo un poco esa pregunta, ¿qué? Ayuso, 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 ¿quién está absolutamente desatada? Es que es una presidenta de la Comunidad de Madrid que es capaz de decirle hijo de puta al presidente de gobierno en el Congreso, en sesión del Congreso. Es que, y acosarlo al comunista y de todo lo que se le ha ocurrido. No tenemos una izquierda que ha empezado a odiar todo lo que odiaba tradicionalmente la derecha. La derecha odiaba el materialismo y el naturalismo porque creía en el misticismo y en la religión. El materialismo y el naturalismo, es decir, la idea de que el universo es material y la idea de que el universo es algo natural, son la base del laicismo, de la separación iglesia-estado. Si no lo aceptas, si aceptas lo preternatural, no tienes por qué separar a la iglesia del Estado. La ciencia, la ciencia parte de la base de que el universo es natural y es conocible, es material, lo puedes manipular, lo puedes conocer, lo puedes estudiar. Si no crees en eso, no crees en la ciencia, no aceptas la ciencia como fuente de conocimientos. Rechazas, aceptas la espiritualidad, rechazas el conocimiento objetivo porque consideras que la espiritualidad es una fuente de conocimiento. Es decir, ponerte en trance o tener una iluminación o leer un libro que se supone que se escribió porque lo dictó Dios, es una fuente de conocimiento. El identitarismo del que hablábamos hace poco ha sido abandonado por una izquierda que, digo, ha sido retomado por una izquierda que acaba rechazando el concepto mismo de igualdad que me parece básico para la izquierda. Pero es que eso también implica el internacionalismo, que es, aún desde el punto de vista meramente de clase, yo creo que la izquierda de clase tiene defectos graves conceptuales. Es decir, porque ni todos los obreros son buenos, ni todos los patrones son malos, ni todos los pobres son buenos, ni todos los ricos son malos. Y hay que matizar muchísimas cosas. Pero si teníamos la idea de que los trabajadores son iguales en todo el mundo y por lo tanto éramos internacionalistas, bueno, yo sigo siéndolo, o antinacionalistas. Pero ahora la izquierda ha retomado el nacionalismo, pero con una fuerza enorme. Entonces aparecen aquí en España, vanguardia española, izquierda española, que son ultranacionalistas, pero son de izquierda. ¿Cómo le haces? No sé, pero lo haces. Antieuropeos, por supuesto. El odio occidente. Oh, es que las ideas de occidente son asquerosas. Nosotros en la izquierda... Espera, ¿es que la izquierda se inventó en occidente, papá? Sí, obviamente se utilizó el pensamiento adquirido de muchísimas fuentes, desde China hasta la India, hasta el mantenimiento de la cultura griega y latina por parte de los pensadores del Islam, que la enriquecieron enormemente hasta el siglo XII, XIII, salvándola de los desastres de la Edad Media en la Europa cristiana. Pero la revolución francesa se hizo en Francia, la hicieron pensadores franceses. Algunos no sabían cómo se debía gobernar y ese fue el problema, que la revolución se autofagocitó porque los que estaban diciendo cómo había que gobernar no tenían experiencia de gobierno. Y es lo mismo que pasa con los comunistas. Lenin tenía una gran idea de cómo tomar el poder, pero no sabía ejercerlo. Eso lo ejerció mediante el terror, mediante la barbarie. Y esa es la herencia con la que se inicia la Unión Soviética. Pero también éramos pacifistas. Y ahora ya no somos pacifistas en la izquierda, o por lo menos una parte de la izquierda ya no es pacifista, pero tampoco rechaza las dictaduras, las abraza, las defiende, las pone en alto. Todo lo que eran las ideas de izquierda, hay un sector, sobre todo la antigua izquierda leninista, que lo iba echando por la borda. Y ahí, por supuesto, se pone en duda la democracia. Esto Pablo Iglesias aquí en España lo ha hecho enérgicamente, alegremente. La democracia finalmente es un invento de la burguesía y no. Hay formas mejores de hacer las cosas. La verdadera democracia es la dictadura del proletariado. Tiene un enrollito del que contaba como la dictadura del proletariado es la democracia más perfecta. Igual ya perdimos, ¿no? Es decir, igual en los próximos 5 o 10 años, lo que vamos a ver es un mundo nacional conservador, racista, donde todos los derechos de las minorías o de los diferentes, de los poderosos, porque pueden no ser una minoría, las mujeres no son una minoría, pero son diferentes de los poderosos, porque todavía no tienen todo el poder, que reúnen a los hombres, sobre todo los hombres que odian a las mujeres, que tienen mucho poder. Y que esos grupos vean erosionados los derechos que han conseguido en los últimos 70 años. que tengamos un control mayor sobre los medios de comunicación, el fin de la libre expresión o la cancelación de la libre expresión, el renacimiento de la religión como una fuerza fundamental en la sociedad, que recupere todo lo que perdió después del siglo XIX. Precisamente estaba lloviendo en Gambia, ahora los religiosos han obligado a los legisladores a discutir la derogación de la ley que prohibía la mutilación genital femenina. Si esa ley se deroga, se autoriza la mutilación genital femenina en Gambia, y se destruye el trabajo de miles de mujeres que han estado luchando contra la mutilación genital femenina durante muchos años en Gambia. Y si ya perdimos, y si ya la derecha va a ganar, la reacción va a ganar, la estupidez va a ganar, la anti-ciencia va a ganar, la anti-ilustración va a ganar, los anti-igualdad, anti-justicia, anti-solidaridad van a ganar, a establecer un mundo injusto, desigual e insolidario. Es posible, absolutamente es posible. Siempre he dicho yo que el progreso no es algo que se pueda dar por hecho, siempre se puede regresar, simplemente hay que ver cómo era Irán o Afganistán en los años, en la década de 1970, y cómo son hoy. Y si así fuera, hay que dejar de luchar. Y ahí sí, la única respuesta que me queda es no, aunque tengamos garantizada la derrota, lo único que queda es luchar, porque la derrota no la tienes en realidad garantizada, sino hasta que te derrotan. Y cuando te derrotan es el momento de empezar a volver a luchar para la siguiente batalla. Así que no hay que bajar los brazos, y lo que a mí me preocupa es que muchos jóvenes, sobre todo, bajan los brazos y que hagan aquellos lo que quieran, porque yo ni en la democracia, ni por la democracia voy a levantar la voz. Y si no levantamos la voz por la democracia, los que van a ganar son los que levantan la voz por la antidemocracia. ¿La quieres defender? Decídelo. 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 Decídelo.